Estados Unidos no tiene por qué dar lecciones de derechos humanos o de libertades hacia afuera de sus fronteras. Esa es la conciencia que está despertando y que se manifiesta abiertamente en las universidades en Estados Unidos. Y como toda potencia imperial en decadencia, encuentra sus contradicciones, tanto en su política interna como en su política exterior. Y por ende se ha creado una conciencia social sumamente amplia del genocidio que se comete en el territorio histórico de Palestina. Por ende, obviamente las universidades más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino también del mundo, han ahondado en este tema y han reflejado el rechazo que tienen a esa política expansionista sionista del Estado inventado de Israel. Diferentes manifestaciones en los campos deportivos, tenemos en Glasgow, en el Estadion del Celtic, por ejemplo, muchos otros estadios de fútbol en Europa, plazas y marchas tomadas en Europa, universidades más importantes y prestigiosas también en Estados Unidos, en las calles de Estados Unidos, en los campos universitarios de la Universidad de Columba, de Harvard y otras. Nos hacen dar cuenta que existe una alta conciencia del ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano global, de este tema que lacera la humanidad, que lacera los derechos humanos fundamentales y que lacera la conciencia de quienes defendemos las libertades sociales, las libertades colectivas, las libertades individuales y sobre todo respeto hacia los derechos humanos fundamentales. Esa es la conciencia que está despertando y que se manifiesta abiertamente en las universidades en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene por qué dar lecciones de derechos humanos o de libertades hacia afuera de sus fronteras si ni siquiera el interior de su territorio es capaz de tener cierta garantía de los derechos humanos más fundamentales. Prueba de ello es la represión de la policía hacia los manifestantes, hacia los estudiantes. Es una doble moral que se lo denota ahora con un gobierno en Klenke totalmente débil y la sociedad tiene que reaccionar conforme a eso. No, creo que la sociedad norteamericana está reaccionando, está en un proceso de transmutación de esa vieja sociedad arcaica norteamericana muy ligada a las películas hollywoodenses, a las balaceras. Ese American Way of Life, por ejemplo, se está transformando, se está mutando a una concepción del mundo multipolar y en esa concepción multipolar, por supuesto que la historia contada desde Estados Unidos para Estados Unidos deja de ser la historia oficial y la historia de los pueblos los construyen las colectividades en esta diplomacia de los pueblos que es lo que se puede ver y entender a través de las manifestaciones de los universitarios allá. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.